Este lunes a las 20 horas en el programa Tras las Líneas, Manuel Antonio Garretón conversa en un programa especial con académicos y académicas del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Abordará los resultados de las elecciones presidenciales 2021 y su relación con los actuales procesos políticos y sociales del Chile actual. Un programa que cuenta con el apoyo del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Este lunes, Tras las Líneas, a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un programa especial de Tras las Líneas. Un programa que en general todos los martes por la radio de la Universidad de Chile transmite la visión, la perspectiva de lo que nos está ocurriendo como sociedad, como personas en el mundo de hoy a través de la perspectiva de la Ciencias Sociales, porque es un programa del Magíster en Ciencias Sociales, Convención en Sociología de la Modernización y del Departamento de Sociología de las Facultades Sociales de la Universidad de Chile. Hoy hemos decidido hacer algo distinto. Vamos en una hora especial de la radio y de los programas en general, con además una versión en video que será llevada a las plataformas y va a ser un programa de una hora. Además de eso, es un programa especial porque lo que hemos tratado de hacer es de reunir a un conjunto de investigadores del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Investigadores e investigadoras. de lo que nos interesa es transmitir, no vamos a decir en este momento las investigaciones que estamos haciendo, pero sí las reflexiones como sociólogos y sociólogos políticos sobre el acontecer más coyuntural que han sido las elecciones y el significado. las elecciones de ayer, presidenciales, parlamentarias, representantes de los consejos regionales, para hacer un análisis de lo que esto significa. ¿Cómo analizar este fenómeno desde el punto de vista de lo que le está ocurriendo y lo que va a venir para los problemas de nuestra sociedad y sus soluciones? Se nos va a criticar y quizás con razón que en este programa hay demasiados hombres. la verdad es que inicialmente el programa tenía un equilibrio mucho mayor, pero hay una de las personas invitadas que está fuera del país y que no podía conectarse, que es Manuel Barbasante. Quienes están con nosotros en este programa son Sofía Donoso, que es una socióloga doctora en estudios del desarrollo, investigadora del COES, también profesora del Departamento de Sociología y especialista en movimientos sociales, procesos institucionales y que tiene una función docente e investigativa muy intensa en el Departamento de Sociología. Está con nosotros también Carlos Ruiz, muy conocido analista político, sociólogo, es un doctor en estudios latinoamericanos, ha sido investigador, investigador de nodo 21, autor de muchos libros y alguien que está en la permanente tribuna y polémica de análisis de reflexiones intelectuales sobre los procesos políticos chilenos. Y también está con nosotros Octavio Avendaño, que es un doctorado en ciencia política, es sociólogo, es especialista en procesos políticos y en estos próximos autores varios libros, pero en los próximos tiempos, muy pronto, publicará un libro sobre la relación en los políticos contra los partidos, que es un tema muy interesante, una de las cosas probablemente que analizaremos hoy día. Bueno, el resultado de las elecciones de ayer ha sido objeto, el resultado, algunos dirán inesperado, otros dirán, finalmente las encuestas no se equivocaron tanto, por lo menos predijeron quiénes serían los dos que pasarían en la segunda vuelta, y predijeron de alguna manera también la mínima distancia que iba a haber entre ambos. También predijeron en cierto modo, y algunas de las encuestas, el aspecto más inesperado que ha tenido esto, que es la votación de uno de los candidatos. Pero el debate central, a mi juicio, y eso es una de las cosas que vamos a discutir, es una especie de percepción, a partir de los resultados, que pareciera decir, mire, se equivocaron todos los que pensaban que este país estaba en procesos refundacionales, le dieron una importancia que no tenía, y que se demostró que no era tal, a el estallido y lo que ahí derivó el proceso constituyente, y de alguna manera esto muestra lo que realmente pasa en el país, y lo otro ya dejó de existir. Ya no hay más estallido, el país pasó a otro ciclo respecto de lo que estaba pasando anteriormente, basado en los resultados. Y por otro lado, uno puede pensar que la etapa, el ciclo, o como se le quiera llamar, que comienza en octubre, y que ha tenido las presiones del proceso constituyente, sigue ahí, y sigue tal cual. Otra cosa son las dinámicas y preferencias electorales respecto a la naturaleza de un proceso que marca una problemática central, que yo creo que además se muestra en los resultados de las elecciones. Que es, por un lado, independientemente de quien tenga más o menos votos, eso cambia. Pero evidentemente el clivaje que se abrió en el, con el estallido, y que expresó también el, estaba expresando el proceso constituyente, entre quienes quieren una transformación muy profunda del país, y quieren contener de alguna manera eso, y quienes quieren contener de alguna manera eso, eso es lo que está presente. Pero eso se expresa de una manera distinta en el proceso, como fueron las elecciones, el plebiscito, y las elecciones del constituyente, y en las elecciones de la política institucional más consagrada, que es elegir presidente, diputado, etc. Existe, sin duda, esa dicotomía, digamos. O sea, hay por un lado la permanencia de un proceso fundamental en la sociedad chilena, que marca una época, y por otro lado, resultados electorales, que son muy variables respecto a la opción. Y sin embargo el clivaje central se mantiene. Se sigue hablando de derecha y oposición. Como una cuestión fundamental, en donde la derecha expresa más bien las tendencias de conservación, y lo que se llama oposición, con lo diverso que yo sea, expresa la necesidad de continuidad del proceso de cambio. Y a eso hay que añadir dos cuestiones que yo quisiera dejar planteados. Uno, es que todo esto se realiza en una situación en que permanece una mayoría que no participa en los procesos electorales. Y ese es un dato, a mi juicio, central. En un contexto, además, de voto voluntario. Lo que hace que, obligadamente, si no existe la clásica y tradicional vinculación que existía entre los ciudadanos y la política, cada elección va a expresar un sesgo respecto de quiénes votan. Y no sabemos quiénes son los que votan. Porque no necesariamente los que votaron y apoyaron el proceso constituyente, hoy día son los que votan por el mundo más de la conservación. La segunda cuestión importante que hay que tener en cuenta es lo que expresan votaciones como la de Parisi y, por otro lado, la de Campillay como primera mayoría en la senatoría. Porque Campillay es la expresión del estallido. Y saca la primera mayoría. Entonces, ¿cómo me pueden decir que ya el estallido no tiene ninguna importancia? Ahora, entonces, el análisis es bastante más complejo. Y el tema de incertidumbre, de temor, por supuesto que existe y explica probablemente estas variaciones. Pero que el proceso o que el clivaje fundamental de la sociedad chilena sigue siendo el mismo, yo creo que eso es relativamente indiscutible. Es decir, solo que tiene expresiones institucionales diferentes. Porque hay, primero, este voto obligatorio, sectores que votan, sectores que no votan, y porque hay esta desvinculación o desorientación respecto a la relación con la política de la gente que está en sus vías cotidianas o en las calles o que vota. Antes, de alguna manera, esa incertidumbre, era incertidumbre y temor a que va a ganar tal partido porque yo estoy o yo voto por cual. Esa relación, de algún modo, se ha roto, lo que hace que haya una variabilidad electoral mucho mayor. Bueno, dicho eso, entremos en nuestra conversación. Sofía, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, Manuel Antonio. Y estoy feliz de estar acá con mis colegas para tratar de procesar un poquito todo lo de ayer. Había mucha incertidumbre, ¿cierto? Antes de esta elección no sabíamos muy bien si las encuestas le iban a chuntar esta vez a las cifras y vemos que efectivamente esta vez sí estuvieron mucho más ajustadas a lo que fueron los resultados reales de la elección. Y parecía raro, o sea, creerle un poco a las encuestas porque era raro, en el fondo, a la luz de lo que había pasado para el plebiscito y también para la elección de los constituyentes de la convención, pensar que hubiese una mayoría tan importante, ¿cierto?, para José Antonio Acas, que de una u otra manera representa el rechazo, representa como una fuerza opositora, ¿cierto?, a ese proceso de transformación que se expresa en la convención constituyente. Entonces, yo al menos era un poco escéptica a las cifras que entregaba la encuesta y vemos que efectivamente esta vez sí se ajustaron bastante. Ahora, lo de ayer, yo creo que es como un poco un terremoto en cuanto al panorama político, en muchos sentidos, como tú bien adelantabas, Manuel Antonio, o sea, yo creo que hace tiempo que esto está en cierne, hace tiempo que esto está en proceso, ¿cierto?, pero hoy en día, con los resultados en manos, vemos que estos procesos políticos más de fondo están teniendo una articulación más clara en nuevos conglomerados políticos, en nuevos partidos políticos. Pero por un lado, si bien a prueba de dignidad quizás no le fue todo lo bien que se hubiese esperado y que en algún minuto las encuestas mostraban, ¿cierto?, en algún minuto, hace no tanto, mostraban que Gabriel Boric iba liderando y eso se revirtió. Bueno, si bien eso es cierto, hay que tomar en cuenta y acordarse, ¿cierto?, que el Frente Amplio, una de las fuerzas de la prueba de dignidad, para las parlamentarias anteriores obtuvo, ¿cierto?, 11 diputados, y hoy día obtuvo bastante más que eso, ¿cierto?, y en su alianza con el Partido Comunista obtuvo un número considerable de representantes en la Cámara Baja. Entonces, ahí yo creo que hay una nueva fuerza política que llegó para quedarse, para consolidarse, que le disputó cierto terreno a la ex-concertación, a la ex-nueva mayoría, y tenemos hoy día una tercera fuerza que está acá para quedarse, que en el fondo va a crecer, va a disminuirse, pero no sabemos en qué dirección, pero está acá para quedarse y está en proceso de construcción, ¿cierto?, y va creciendo, ¿cierto?, no todo lo que a algunas personas les gustaría, pero es un dato. Luego tenemos, o sea, cambió el panorama político en el sentido de que se desplomó el centro, ¿cierto?, le fue muy mal tanto a Sitcher como a Jasna Probost, y eso es un hecho. O sea, ahí me imagino yo que la DC tendrá que hacer sus análisis internos, pero les fue muy mal, muy mal, una fuerza política que en toda la era post-transición tuvo un rol predominante en la política chilena, así que ahí... Y bueno, el tema de París, como tú mencionabas, Manuel Antonio, es una gran sorpresa de ayer. O sea, cuesta mucho, y yo he conversado con colegas, con amistades, con familiares, y cuesta mucho entender el fenómeno París, y yo creo que nos cuesta entender el fenómeno París como a la gente, que académicos y gente más liberal, le costó mucho entender el fenómeno Brexit y el fenómeno Trump. Yo creo que nosotros vivimos en una burbuja, ¿cierto? Bueno, todos viven un poco en una burbuja con personas que piensan medianamente similar a ello, y las redes sociales, ¿cierto?, sabemos que refuerzan esa tendencia. Y yo creo que simplemente quizás no conocemos así personalmente al votante de París. Hay algunas estadísticas ahí preliminares sobre la composición del voto de París, y quizás hay algunas pistas para tratar de entender, en el fondo, quiénes son que están apoyando a esta candidatura que tuvo tanta adhesión. Y bueno, y lo último, la derecha se derechizó, ¿cierto? La derecha de José Antonio Kast le ganó muchísimo terreno a una derecha más liberal, representada por Sichel, y bueno, de alguna manera por Piñera al inicio de su gobierno. Esa derecha más liberal también se desplomó en gran medida, y le dio terreno a esta derecha abiertamente pinochetista, ¿cierto?, y con posturas bastante radicales en muchas materias que parecían ser terreno ganado, en términos de sentido común y en términos de políticas públicas que anclan ese sentido común en una realidad, ¿cierto? Entonces, son resultados muy... que nos van a requerir mucho tiempo analizar, yo creo. Y bueno, yo creo que quizás con más perspectiva vamos a ver que cuando se dan ciertos procesos de cambio político y social como lo que hemos tenido desde el estallido en adelante, muchas veces, ¿cierto?, la historia lo muestra, hay procesos de contramovimiento. Para tomar algún ejemplo así, muy reciente, después del movimiento indignado en España, por ejemplo, ganó la derecha. Esto no es una anomalía en la historia, digamos, entonces quizás no nos debería sorprender tanto, aunque hoy en día estemos sorprendidos. Lo dejo ahí, Manuel Antonio, para dar el espacio a mis colegas. Muchas gracias. Octavio. Sí, coincido con muchas de las interpretaciones de Sofía, pero quisiera agregar algo más, como que la elección del día de ayer viene a confirmar una serie de tendencias que se estaban arraigando, al menos en el último tiempo. Una de ellas es la baja participación. Tenemos una participación en torno a un 46%, muy similar a lo que fue la mega elección de abril de convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales, que llega en torno al 43%. De hecho, la distribución del nuevo Congreso, la Cámara de Diputados, entre la lista Prodignidad y lo que fue la ex-concertación queda más o menos similar en la convención y ahora en la Cámara de Diputados, 35 y 36. 35 a Prodignidad, 36 en el caso de la ex-concertación. Se reafirman también otras tendencias relacionadas, además de la baja participación, con, diría, que tienen que ver con las variaciones que se van produciendo en términos electorales. Hemos estado en presencia de un escenario muy volátil desde el 2017 hasta la fecha. Podríamos decir desde el 2013 hasta la fecha, pero si tomamos en cuenta las elecciones más recientes, desde el 2017 pasando por los eventos del plebiscito y todas las elecciones sucesivas de este año, observamos variaciones permanentes y esas variaciones no solamente se expresan a nivel de resultados, sino que también se expresan en algo muy interesante que da objeto, o que daría objeto para, que sería un buen objeto de estudio y de reflexión respecto a lo que está ocurriendo con la participación electoral. Porque la volatilidad también se expresa en términos de concurrencia. Hay un elector que no es estable, que no está asistiendo de la misma forma permanentemente o de manera permanente regular a las elecciones, que está rotando, que participa en algunos eventos electorales, deja de participar en otros, vuelve a participar y eso genera, desde luego, enormes alteraciones desde el punto de vista de los resultados electorales. Por cierto, podríamos plantear o interpretar de que eso es parte del fenómeno del distanciamiento con los partidos, la pérdida de identificación con los partidos que en un escenario de voto voluntario se acentúa, se exacerba aún más. Pero hay otras tendencias que vale la pena destacar a propósito de lo que señalaba Sofía y a propósito de la introducción que tú hacías, Manuel Antonio. Estamos frente a situaciones de tensión que anteceden a lo que fue la experiencia del estallido social o de la revuelta social. Podríamos remontarnos a los acontecimientos del año 2011. Recordemos que ya el 2011 y en esto Sofía nos podría entregar muchos más antecedentes que ha estudiado el fenómeno de la protesta y de los movimientos sociales, vamos a encontrar una serie de situaciones de conflicto y de movilización. Vamos a encontrar no solamente un movimiento, un gran movimiento por la educación, vamos a encontrar movimientos regionalistas, conflictos territoriales, vamos a encontrar la emergencia de movimientos o movilizaciones ambientales muy potentes en esa ocasión y que comienzan a configurar un cuadro de que es necesario enfrentar toda esa dinámica de conflictividad a través de la promoción de procesos de transformación institucional y procesos que conlleven un cambio sustantivo del modelo de desarrollo. Eso va a decantar en diferentes propuestas, en diferentes alternativas desde el 2012, 2013 en adelante, desde lo que fue la experiencia del gobierno de HLE, desde lo que fue posteriormente la emergencia del Frente Amplio y sus propuestas de transformación entre otras hasta llegar a el estallido social y configurar este clivaje que muchos lo plantean que proviene desde precisamente el 2011, la coyuntura del 2011 y 2012, Claudio Fuente así lo planteó en alguna ocasión, este clivaje entre aquellos que se están mostrando partidarios del cambio y de la transformación tanto sustantiva del modelo como del entramado institucional y aquellos que van a resistir ese proceso de transformación a través de una vía gradual o simplemente a través del rechazo a toda postura transformadora y que va a decantar en el último tiempo en el fenómeno de José Antonio Kast. Por otro lado, a propósito de lo que señalaba anteriormente de la volatilidad, de la inestabilidad que ha marcado al proceso político y electoral de los últimos años, de los dos últimos años al menos, desde el plebiscito y todas las elecciones de este año, destacar de que desde luego alteraciones, transformaciones, modificaciones en el cuadro, en el mapa electoral a cada rato, un escenario de volatilidad que se expresó muy bien a través de las encuestas y algo expresaron las encuestas fue esa volatilidad e inestabilidad permanente donde observábamos que de repente emergían candidaturas en un momento la BIN que se lograban posicionar muy bien que lideraban las encuestas que luego eran desplazados por otras figuras como Jadwe que posteriormente Jadwe era desplazado por Pamela Giles y que finalmente ninguno de ellos llega a la papeleta electoral y ese mismo fenómeno se va reproduciendo posteriormente con quienes logran transformarse en los abanderados de sus respectivos sectores. lidera en las encuestas Gabriel Boric lidera en su momento Siquel Siquel cae lo desplaza Gabriel Boric Gabriel Boric es desplazado por José Antonio Kass hasta que finalmente se produce el evento del día de ayer donde finalmente la candidatura de José Antonio Kass es la que se termina imponiendo en la elección. Entonces ese escenario de volatilidad ese escenario de inestabilidad ha sido una constante que se puede explicar también por la debilidad institucional la debilidad de los partidos la debilidad del tejido organizativo en nuestro país que hace que todo se diluya de un momento a otro o simplemente se altere. Respecto del fenómeno Parisi y tal como lo decía Sofía es un fenómeno difícil de explicar porque fácilmente lo podemos interpretar como una anomalía del sistema político un candidato que no está presente y que marca en las encuestas y que termina obteniendo una gran votación al punto de desplazar a los candidatos de los que habían sido los bloques políticos más importantes el de Chile Vamos y el de la concertación es un fenómeno que expresa una verdadera anomalía del sistema político y que se acompaña de algo que a mí me ha preocupado mucho en estos últimos años que es el fenómeno del antipartidismo yo creo que así como hay fuerzas emergentes que se consolidan y que se quedan también tenemos tendencias socioculturales o asociadas a anomalías del sistema político que también llegan para quedarse porque tienen un arraigo previo porque hay antecedentes históricos que lo avalan que es el fenómeno del antipartidismo el antipartidismo en Chile existe desde antes de la experiencia autoritaria durante la transición o en la fase post transición lo vamos a encontrar en diferentes ocasiones y desde luego se exacerba a tal punto que es posible que irrumpa una candidatura fantasma que representa un malestar hacia la clase política hacia los partidos hacia la política misma que finalmente desde luego viene a alterar todo este este mapa electoral y las propias reconfiguraciones que se estaban dando entre las principales fuerzas políticas lo dejo también hasta ahí para que Carlos intervenga Carlos Ruiz muchas gracias Octavio buenas tardes ya casi buenas noches para tratar de seguir el hilo de mis colegas tengo la impresión de que estamos entrando en una encrucijada histórica muy compleja que no va a ser ni corta ni lineal porque los procesos no han sido así nunca en ningún tiempo ni en ningún lugar los procesos de cambio ojalá que no venga el termidor ahora y después nos vaya a llegar un Napoleón pero porque los 1789 no son eternos digamos pero ese proceso de cambio que yo creo que tiene como base latente a una sociedad que acelera mucho su transformación en términos culturales en términos sociales en términos de su geografía de clases y grupos sociales o su estructura como podríamos decir pero también configuraciones de la estructura familiar el tipo de relación entre la vida cotidiana y el trabajo por ejemplo de un trabajo que se deslocaliza de la oficina y de la fábrica y se mete en la casa y en cualquier hora no tiene horario no tiene lugar se hace ubicuo sobre la vida cotidiana y eso no tiene procesamiento institucional no tiene cabida no tiene reconocimiento creo que gran parte de estos estallidos son una demanda de reconocimiento de toda una forma nueva de la vida social a la cual una institucionalidad propia más bien de relacionarse con una sociedad del siglo XX no tiene calce en este rato pero el problema es que ese fenómeno por lo menos de momento nos encontramos con quien no tiene representación política hay un vacío muy agudo de representación política y eso se expresa de muchas formas estoy de acuerdo con Octavio la disolución de lealtades políticas duras por llamar de alguna manera lo que está mencionando Octavio el voto cruzado que cuesta más rastrearlo hoy como decías tú Manuel Antonio al principio por estos cambios que hicieron en las mesas pero es muy posible encontrar gente que vota por el candidato presidencial de una alianza y el candidato parlamentario de otra alianza sencillamente no tiene mayor calce en ese sentido con proyectos o que se asoman la participación electoral entonces claro estamos de vuelta a las votaciones a la expresión política del 40% y eso es muy pre-revuelta social en ese sentido coincido plenamente con eso pero además ojo yo creo que no podemos ignorar que la revuelta social también expresó una carencia de representación política tremenda hoy tenía en la mañana la discusión precisamente en el Mercurio esa idea que tiene como que la revuelta era la izquierda no por lo menos si lo entendemos como la izquierda se ha entendido clásicamente no y además recuerdo que esas figuras cuando se aparecían en la ex plaza Italia eran expulsadas por la gente recién estábamos viendo los números por ejemplo de los perfiles del votante de París y ojo que es un voto eminentemente anti-establishment ¿no? y el 80% de esa propensión en ahí en Pulso Ciudadano que comentábamos antes de empezar el programa no se identifica con nadie políticamente el 80% por lo tanto es muy impredecible que eso lo subrayaba creo que tú Sofía ¿no? para dónde a partir por ejemplo muchas veces esto es tu voto digamos ¿no? incluso algunos se puede ir a la casa porque además estamos en un momento en que hay una propensión a la movilización muy alta estamos con una sociedad mucho más activa no es el quietismo de los años 90 como se llamó pero con una propensión a la societividad muy baja muy baja de ahí que tampoco las viejas organizaciones sociales lideraron la revuelta entonces estamos lidiando con este individuo de esta nueva geografía insisto que es muy compleja que ha estado sometido a procesos de individuación forzada donde además está sometida a una cantidad de contradicciones y explotaciones que superan con lejos las que pudieron haber existido en el siglo XX donde la privatización de la vejez con la A a través de la AFP es una especie de explotación redoblada digamos ¿no? ser explotado como era la gente el viejo proletariado entre comillas del siglo XX y sería un privilegio el crédito se ha transformado en una extensión del salario hay mucho crédito que no va destinado al consumo sino que va destinado a paliar los déficits de protección social ¿no? setenta y tanto por ciento de los juicios que habían en los procesos civiles los alcanzamos a revisar hasta el 2017 eran por demandas de impago crediticio pero que respondían a salud a educación a vivienda entonces la gente va con una tarjeta de falabella a pagar el dentista eso no tiene expresión no tiene registro tampoco en la institucionalidad en los ministerios y después tiene una judicialización ¿no? y ante eso una esfera de la política ensimismada insisto de Montesco y Capuleto de Moro y Cristiano que nos remitiría algo que tratemos de no caer en exceso teórico pero nos remite al tema de que Weber cuando advertía la burocratización extrema de las esferas políticas la política como vocación me refiero ¿no? y ese fenómeno va redundando en un abismo entre política y sociedad tremendo ese también es uno de los componentes del estallido donde se revienta una nueva estructura social que a eso es lo que yo he apuntado por un nuevo pueblo o sea no es el pueblo del siglo XX no es el pueblo de la clase obrera industrial no es el pueblo de la vieja clase media desarrollista de burócratas empleados del estado digamos eso el neoliberalismo lo arrasó lo arrasó entonces son estas nuevas figuras que todavía bueno decantan no decantan no participaron mayoritariamente en la en la elección reciente por el contrario las famosas tres comunas que son un poquito llamadas de tres comunas ¿no? de ingresos más altos participaron masivamente uno ve si ustedes ven el mapa de votación de Santiago no más paréntesis con esto es de mirar con una imagen mea provocadora pero no sé si lo vieron ahí la tercera la imagen de Santiago en las zonas donde gana el voto azul de 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 cast y la imagen de la otra zona donde gana el voto rojo de Boric le pusieron rojo es Berlín falta el muro falta el muro no más y claro el hoyo por donde intercambiaban espías digamos eso no se reproduciría en Chile pero ese tipo de problema es decir que todavía ese ese malestar por llamarlo como se le llamó en algún momento no tenemos resuelto que pueda encontrar un procesamiento institucional no lo tenemos resuelto y en ese sentido estamos enfrentados a este tiempo de esta emergencia que con altos grados de incertidumbre que puede tener mucha complejidad y que yo creo que también como dijo Octavio es pasto para aventuras estoy de acuerdo aventuras de todo tipo como señaló Octavio pero que no se manifestó no habló excepto en el plebiscito excepto en el plebiscito de 80-20 excepto en ese momento porque la pregunta era ¿usted quiere cambio? ¿sí o no? quiero cambio por supuesto había identificación política ¿se podía leer que ese plebiscito era 80-20 de izquierda contra derecha? no, ese es un error craso él lo leyó así ¿no? y por lo tanto el dilema en este momento paréntesis con estos términos de los candidatos que pasan a segunda vuelta es si van a concentrar la disputa dentro del 40% que está votando y el tema va a ser hablarle a ese 40% con un centro famélico como dijo Sofía ¿no? claro famélico porque claro ahí hablan del centro ¿cuál centro? o va a intentar movilizar algo que esté afuera digamos ¿no? ese va a ser un dilema que se instala en poco tiempo además porque entre primera y segunda vuelta hay muy poco tiempo ¿no? claro tenemos tenemos que hacer una pausa y volvemos entonces con este programa tras las líneas programa especial dedicado al análisis de la sociedad chilena en el marco de lo que alcanzaron las elecciones de ayer y las perspectivas de futuro presentado por el departamento de sociología y el programa de magíster en sociología y la monetización de la Universidad de Chile en que estaba participando Carlos Ruiz Sofía Donoso y Octavio Abendaño junto conmigo nos vemos en un momento este lunes a las 20 horas en el programa tras las líneas Manuel Antonio Garretón conversa en un programa especial con académicos y académicas del departamento de sociología de la Universidad de Chile abordará los resultados de las elecciones presidenciales 2021 y su relación con los actuales procesos políticos y sociales del Chile actual un programa que cuenta con el apoyo del departamento de sociología y magíster en ciencias sociales de la Universidad de Chile este lunes tras las líneas a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl seguimos con nuestro programa tras las líneas analizando las elecciones del domingo pasado de ayer y sus perspectivas en el marco de los problemas más de fondo que vive la sociedad chilena y yo diría que las observaciones que se han hecho aquí tanto Carlos Ruiz como Sofía Donoso como Octavio Vendaño como yo mismo uno puede decir mire sabe que estamos en presencia de un proceso muy profundo de transformación de la sociedad que se de alguna manera catalizó con el estallido y que tuvo un cauce institucional con el proceso constituyente que va paralelo a procesos electorales institucionales y que no necesariamente tienen una interrelación de uno a uno de alguna manera lo que estamos aprendiendo es no que terminó el proceso transformador eso sería esa es la interpretación conservadora yo diría bastante falsa es la que muchos quisieran pero es falsa lo que ayer hubo fue el término se acabó y al tema del estallido se acabaron los temas refundacionales ahora simplemente estamos en un proceso de puramente digamos electoral que expresa nada más que las preferencias en ese momento de la gente eso es cierto pero lo que hay es que ese contexto se mantiene solo que como se ha dicho aquí no tiene como siempre Chile tuvieron los procesos sociales no tiene expresión política no tiene una expresión política partidaria uno a uno tiene diversas expresiones porque porque la relación entre el cauce institucional y la sociedad que era el sistema partido estalló y ese es el tema de alguna manera central y todo el problema es esto hace mucho más difícil entonces entender el significado de una elección porque en el significado de la elección de ayer hay múltiples elementos por supuesto que está la presencia de el proceso constituyente y del proceso de transformación de la sociedad en la votación no sólo de Boric de Marco Enrique Ominami de en parte de Proboste y lo que daría digamos un 45% y en el caso de la derecha usted sume la derecha y va a tener el un 40% y queda el problema del de donde ubica la votación de París todo esto en un campo de incertidumbre de volatilidad electoral que es de alguna manera eh fundamental no se clausuró el proceso iniciado hace dos años que a su vez tenía raíces en procesos que venían de antes eh simplemente es un eh alguien lo señalaba aquí hay un momento en que hay una se expresa anas con límites electorales eh muy preciso se expresa un cierto eh temor rechazo contención pero que eso es enteramente variable entonces eso es a mi juicio el lo la principal conclusión que saco yo de los análisis que se han hecho ahora yo quisiera preguntarle eh quisiera que enfocáramos la la conversación es qué posibilidades o cómo se ve tomando en cuenta que está el proceso constituyente por un lado elecciones presidenciales en en segunda vuelta y una masa de población pueblo pueblo como se le quiera llamar cuya expresión político institucional es enteramente variable y poco predecible qué posibilidades o cómo ven la reconstitución las posibilidades de reconstitución en Chile de un sistema político que con sin reproducir lo que fue el pasado porque eso es imposible que vuelva a encontrar la demanda ciudadana con el cauce político institucional Sofía te quiere comenzar bueno eh bueno me parece importante volver a algo que tú decías y que también señalaba Carlos esto de la revuelta social y hasta qué punto eso tuvo como articulado por alguna fuerza política y yo creo que ahí hay un tema bien importante que también se expresa en esta en esta elección ahí se mostró cierto un nivel importante de descomposición política yo me acuerdo bueno hasta el día de hoy escuchamos este argumento de sectores de la derecha que dicen que la parte de la paz del acuerdo nunca se cumplió cierto y llaman como a los partidos de izquierda y centro izquierda a a básicamente decirle a la gente que está movilizada que se deje movilizar como si es que esos partidos políticos tuviesen alguna injerencia sobre la gente que se está manifestando en las calles o sea y hay un nivel de no sé si es ignorancia o ingenuidad o una una interpretación de la sociedad que es completamente eh como ajena a la a la realidad cierto porque en esa revuelta social eh fue algo bastante cierto inorgánico y eso es algo que que se venía mostrando eh hace hace bastante tiempo la protesta y la composición de la de la protesta o sea la gente que se va a manifestar eh en general tiende a ir con sus amigos con sus familiares no tiende necesariamente a ir con con organizaciones o sea es una protesta bastante desarticulada en el sentido de que las organizaciones no juegan un rol eh mediador eh tan tan relevante en comparación a a otros países eh ahora en cuanto a a a lo que se viene por delante eh y lo y el choque cierto de poderes que se podría eh que podría tener lugar en caso de que por ejemplo ganara la la derecha la elección presidencial eh yo creo que hay un desafío tremendamente importante en el sentido de que o sea Cast como señalaba yo en la la primera intervención representa cierto el rechazo representa como una resistencia a este proceso que se que se encauzó a través del proceso constituyente y y si llegase él llegar a la a la presidencia yo me imagino que va va a ser lo suyo para tratar de obstaculizar ese ese proceso en el sentido yo creo que hay un desafío en términos de gobernabilidad bastante importante y también en el sentido de que de que va a haber como un enemigo en común entre comillas y yo creo que van a podrían volver las manifestaciones a la calle y con una persona que yo creo que cree cierto y lo ha dicho reiteradamente cierto bueno cree ha sido muy crítico cierto del manejo de las manifestaciones de Sebastián Piñera por ejemplo y ha sido muy crítico también a las críticas que se le han se le ha hecho a Carabinero entonces yo creo que esas manifestaciones podrían darse en un contexto en que la policía cierto tiene como grandes atribuciones y podría ser podría yo creo y eso llevar a una escalada de violencia que ojalá que no ocurra ahora yo creo que también en el caso contrario en que por ejemplo gane Gabriel Boric los desafíos con habilidad y también son tremendos en el sentido de que la votación para ambas cámaras ayer no fue tan favorable como se esperaba para el pacto prueba de dignidad en el sentido de tener mayorías para las grandes transformaciones que se presentan en el programa de prueba de dignidad que sabemos esto es bastante bastante ambicioso entonces ahí igualmente hay un desafío tremendo en términos de lo que se prometió las expectativas que hay en esa candidatura y en ese nuevo proyecto político y lo que finalmente quizás se pueda se pueda hacer porque porque realmente sin esa mayoría en ambas cámaras está cuesta arriba el camino algo mencionabas tú en el fondo a quién convencer por así decirlo Octavio también habló de la participación electoral que fue lamentablemente bastante baja ayer en una elección tan importante y tan polarizada en teoría uno la teoría siempre dice que en estos casos de elecciones más polarizadas donde hay más en juego tiende a haber más participación electoral y no fue el caso no fue el caso ¿cierto? y ahí yo creo que el tema de fondo es que la derecha sí moviliza sus potenciales votantes y yo creo que la centroizquierda es mucho más ineficiente en movilizar a sus votantes yo creo que hay que verlas con cifras hermanos pero yo creo que CAST en el fondo movilizó a la gente que tenía que movilizar como en su máximo potencial seguramente y la centroizquierda no así entonces ahí yo creo que si es que uno quiere en el fondo construir esas mayorías sociales y políticas que se necesitan ¿cierto? para un programa que de alguna u otra manera encauce ya no solamente en términos de una nueva constitución sino que también en términos de un nuevo modelo de desarrollo y sobre todo un nuevo modelo de derechos sociales que sea permitido por ese nuevo o sea que sea anclado ¿cierto? que esté anclado en ese nuevo modelo de desarrollo es necesario construir esas nuevas mayorías y tratar de movilizar a la gente no solo la gente que ya va a votar igual sino que esa gran masa que se queda en la casa y no participa en la elección Octavio ¿cómo lo ves tú? Mira en realidad en la elección del día de ayer se vio también reafirmada una tendencia una tendencia que impide en este momento la construcción de mayoría tal como lo planteaba Sofía recién hoy día en la Cámara de Diputados tenemos seis bloques de acuerdo a los resultados de la elección del día de ayer es decir no solamente tenemos un proceso de fragmentación de los partidos o que venía afectando al sistema de partido que se expresaba en un mayor número efectivo de partidos sino que también tenemos la configuración de seis bloques dentro de la Cámara de Diputados tenemos un bloque de aprobabilidad tenemos el bloque de la exconsertación tenemos un bloque de humanistas e independientes de izquierda o de centro izquierda tenemos el bloque que configura París y con el partido de la gente tenemos un bloque de Chile Vamos y tenemos el bloque de partido republicano es decir seis bloques que desde luego ninguno de ellos tiene fuerza hegemónica no logra constituir mayoría en sí misma y eso va a obligar a acuerdos tal como ha sido la dinámica al interior de la convención constitucional al no haber fuerza hegemónica lo único que queda es la posibilidad del acuerdo y construir mayoría o redefinir la política de coalición al interior del Congreso o del futuro Congreso en este caso en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado y esto genera una serie de desafíos no solamente para el futuro gobierno desde luego esto trae consigo una serie de consecuencias desde el punto de vista de lo que va a ser la gobernabilidad en los próximos años pero sobre todo trae o genera una serie de desafíos para el éxito del resto de los procesos que tenemos por delante es cierto todo lo que fue la revuelta social es consecuencia de una crisis bastante aguda que había que enfrentar porque una crisis o lo más cercano a lo que en algún momento se denominó la crisis integral que no solamente afecta al sistema político sino que también compromete el modelo de desarrollo compromete a una serie de instituciones económicas no solamente políticas sino que también la institucionalidad económica vale decir compromete a los distintos ámbitos de la vida social y eso debía ser enfrentado pero debía ser enfrentado yo no diría con cautela pero sí con cierto grado de efectividad con cierto grado de efectividad definiendo prioridades se definió en algún momento que la prioridad era el proceso constituyente para de ese modo abordar el resto de las transformaciones una vez que finalizar el proceso constituyente creo que esa decisión fue acertada partiendo de la base que el estallido social o la revuelta social tiene factores económicos sociales muy importantes que es necesario en algún momento abordar lo antes posible pero no va a ser posible abordar ese tipo de demandas o ese tipo de situaciones sin avanzar en los cambios que se requieren a nivel de la institucionalidad política y desde luego con una nueva constitución y ahí es donde es importante volver a insistir de que si la revuelta social no fue el resultado de iniciativas emprendidas por la izquierda el proceso de transformación tampoco puede ser considerado el monopolio de la izquierda porque este proceso de transformación ha sido impulsado por diversos sectores al menos por el mundo progresista que es mucho más amplio que la izquierda propiamente tal o apruebo dignidad propiamente tal es mucho más amplio y sectores de la exconsertación que también impulsaron o promovieron procesos de transformación incluso con anterioridad reformas electorales y políticas que hicieron posible el cambio del binominal y la emergencia y la consolidación posteriormente en el sistema de representación política de nuevas fuerzas o como lo denominó Sofía en su primera intervención de una tercera fuerza hoy día ya no tenemos una tercera fuerza sino que tenemos varias fuerzas varios bloques políticos pero se impulsaron cambios con anterioridad y eso es necesario tenerlo en consideración para lo que viene definir las prioridades tratar de en lo posible apostar por esas prioridades apostar por el éxito del proceso constituyente independiente de que lo de el gobierno también puede ser comprometedor para el proceso constituyente o sea si gana CAST o no sabemos tampoco qué ocurriría con BORIC pero sí se podría prever un eventual conflicto entre poderes entre un ejecutivo que va a intentar torpedear los avances de la convención constitucional y eso sería muy riesgoso muy nefasto pero también es importante tener en cuenta de que este proceso de transformación exige necesariamente otros cambios que son prioritarios o sea para poder avanzar en muchos en muchas de estas transformaciones se requiere un cambio en la estructura de poder ese cambio en la estructura de poder requiere de un cambio en la forma de Estado requiere de un cambio en la forma de gobierno con el presidencialismo que hemos tenido y que hemos conocido y que ha sido factor incluso de muchas de las crisis del sistema político no es posible una proyección y no es posible asumir toda esta dinámica de transformación que exige la sociedad chilena de manera que hay una apuesta que es necesario hacer yo por lo menos lo he planteado en otras ocasiones a ti te cuenta Manuel Antonio es necesario apostar por un cambio en la estructura de poder por un cambio en la forma de gobierno apostar hacia una forma de tipo parlamentario semiparlamentaria que permita fortalecer la institucionalidad intermedia los partidos que permita reforzar la institucionalidad no solamente nacional sino que también a nivel subnacional para de ese modo poder encauzar el resto de los cambios que esta sociedad viene reclamando incluso desde antes de el estallido social o de la revuelta social de octubre del 2019 Carlos ¿cómo ves tú la necesaria reconstitución de las relaciones entre los procesos sociales que fundamentalmente se expresaron en el estallido en el expresión constituyente pero también como señalaba Octavio en transformaciones necesarias en el ámbito económico en el ámbito del sistema de poder político en una cantidad de otros campos ese proceso y la capacidad de representación de esos procesos en el campo político institucional voy a apuntar algunos cositas no más al respecto porque si no eso es el libro que todavía está para escribir si yo creo en ese rato todavía quizás a cuatro o cinco o ocho manos aquí vamos voy a repetir quizás algo que es un lugar común pero yo creo que es bueno ratificarlo aquí en el programa es que la política el único espacio de la política democrática y la forma que tenemos de resolver por una vía de liberación racional la forma en la cual una sociedad avanza hacia un futuro que quiere que lo puede establecer y de esa manera nosotros por lo menos entenderíamos la libertad uno como otro que entiende que la libertad es una cuestión mercantil lo más que es elegir entre dos precios y ahí por ahí me quiero colar un poco nomás apuntar un tema la verdad yo creo que estamos echando en una fase sobre todo con el último ciclo de expansión capitalista finales del siglo pasado y principios de este siglo hay que entender que produce un cambio en la sociedad que este no es el capitalismo de mediados del siglo XX que genera otras configuraciones de las cuales la política todavía no termina muchas veces me parece a mí de dar cuenta y que la reconstrucción de anclajes y de liderazgo va a ir mucho por poder lidiar con este nuevo individuo hay un tema que empieza a aparecer y parece si se empieza a tocar en mucha literatura que no hay ya tanto conflicto entre individuación y movilización o entre individuación y protesta por ejemplo y ahí está el tema de que incluso para tomar un poco el tema que mencionaba Octavio bueno primero es impensable que la izquierda con la fisonomía que tenía en el siglo XX guarde suficiente anclaje en esta geografía social y cultural hay una interpelación a una actualización de los idearios emancipatorios que a mí me parece que tiene que al menos resolver de otro modo como no lo hizo en el siglo XX la ecuación entre igualdad y libertad por decirlo de algún modo este individual a la misma vez que te demanda derechos sociales universales que podría ser una constricción política y la expansión mercantil de la reproducción de la vida cotidiana te pide más autonomía individual en otros factores entonces ¿cómo lidiar con eso? bueno gran parte de la forma en que resolvió la izquierda el problema de la igualdad en el siglo XX consistió en general proceso de homogenización forzada balance que a veces aquí por lo menos la izquierda chilena bueno quizás lo hizo un poco más la renovación socialista pero que en general no terminó de hacer el resto de la izquierda chilena me parece que en ese sentido la interpelación de Octavio la comparto ahora ¿cómo resolvemos entonces de nuevo la ecuación entre el individuo y la multitud el individuo y la participación el individuo y la integración en formas asociativas sin perder individuación sin vestirlo a todo con las mismas camisas para que vayan entonces las marchas que ya se sabía dónde estaba lo de tal partido lo de tal partido lo de tal partido porque eran todos como vestidos así como ¿no? en marcha hoy eso es inaceptable es inaceptable para este individuo ¿ah? inaceptable completamente inaceptable y no es más consumo nomás aparente si por si acaso me ponga la vacuna ya que nos pueden echar tirón y como tú dices que es ah estamos en el prestallido ¿no? estoy de acuerdo como lo decía Manuel Antón al principio pero ya pero de todas maneras del otro lado esto implica una actualización de los idearios emancipatorios al menos en cómo resolvemos insisto la ecuación entre igualdad y libertad ¿ah? porque el tema de la libertad se nos quedó un poco votado en el siglo XX digo no nosotros como personas sino lo que fue toda la experiencia digamos ¿no? son irreditables aquellas experiencias completamente irreditables esas experiencias de socialismo donde reales me refiero donde la igualdad era tomada como una forma de la igualdad de insisto de homogenización forzada ¿no? por lo tanto vamos a tener que complejizar de otra manera en los proyectos políticos para lograr reanclaje en esta sociedad por ejemplo lo que estamos teniendo por igualdad y su relación con la libertad con el individuo por ejemplo a ver yo creo que ese es un punto muy central pero también hay que pensar como lo dijeron muchos filósofos el tanto la conciliación la conciliación entre libertad e igualdad pasa por la reconstrucción de los lazos de solidaridad de una sociedad es decir la sensación y más que sensación la valoración de que se pertenece a una polis a una comunidad política y mi impresión es que eso es uno de los problemas principales no resuelto por las formas de modernidad que conocemos por las formas de organización social que conocemos y de alguna manera muchos de los procesos que vivimos tanto los estallidos los rechazos como la propuesta de solución a esos estallidos por la vía llamémosle más bien autoritaria lo que están reflejando es que la idea de pertenencia a una colectividad a una sociedad el reconocimiento la legitimidad que nos encontramos en un estado con toda nuestra diversidad es a mi juicio uno de los puntos más débiles más flacos no hay conciliación entre libertad y e igualdad sino es a partir que yo reconozco que pertenezco a una comunidad política y mi impresión es que ese es el tema central no necesito a la sociedad lo que se está viendo o la necesito para las cosas que yo quiero o que mi grupo y yo diría que ese es el problema sociológico fundamental la sociología en la cual todos nos dedicamos nació para estudiar una cosa que se llama sociedad algunos dirán relaciones sociales no pero nació para estudiar lo que era una sociedad y esa sociedad que conocimos hoy por efectos de múltiples transformaciones está de alguna manera estallada bueno desgraciadamente vamos a tener que terminar aquí nuestra conversación porque hemos cumplido ya el plazo que teníamos y yo creo que esto para nosotros ha sido una experiencia que ojalá para el público le haya sido interesante que como colegas de un mismo departamento que estamos dedicados a estudiar fenómenos sociales y políticas de la perspectiva más política eso es lo que une este grupo que somos nosotros con la ausencia de Manuel Maroceta a quien habíamos invitado pero no podía asistir por lo menos yo creo que es una experiencia que nos sirva para seguir tratando de reflexionar ante el público ante la audiencia sobre lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país y sus perspectivas le agradecemos le agradezco muchísimo a Sofía Donoso Octavio Bendaño y Carlos Ruiz la presencia en esta discusión en esta conversación y lo dejamos invitado para nuestro próximo programa más convencionales menos novedosos como el que ha sido este que hemos tenido disfrutado de una hora y además con varios participantes muchas gracias a ustedes muchas gracias a ti señoras y señores auditores y auditoras gracias Antonio gracias a todos muchas gracias Manuel Antonio adiós Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile de Ciencias Sociales de Ciencias Sociales de Ciencias Sociales